¡No puede ser! ¡Y no nos da miedo, miedo, nada! ¡Y no nos da miedo, nada! ¡Y no nos da miedo, nada! ¡Y no nos da miedo! ¡Haremos nuestras voces! ¡Haremos nuestras voces! ¡No hay paz! ¡No hay paz! ¡No hay paz! ¡No hay paz! experts Lo haremos nuestro enemigo Aquí, 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 aquí ¡Suscríbete al canal! ¡A ti! ¡A ti también te roban!